La familia Bonilla-Reallegueño puede por fin enterrar a seis de sus seres queridos, luego de 37 años desde que fueron ejecutados por el ejército de El Salvador durante la masacre del calabozo. María Berta Bonilla-Reallegueño, sobreviviente de 63 años, recordó que el año en el que fue cometida la masacre ella apenas tenía 26 y en esta perdió a su padre, madre, dos hermanos y una cuñada. María Berta insiste en que muchos cuerpos fueron arrastrados por la corriente del río Amatitán, cercano a donde tuvo lugar la matanza perpetrada en plena guerra civil salvadoreña, la cual dejó 75.000 fallecidos y 8.000 desaparecidos. Los cuerpos de los seis miembros de la familia, cuyas identidades fueron confirmadas por los forenses tras estudios genéticos y antropológicos, fueron entregados a la familia en pequeños atadudes blancos y fueron velados y enterrados tras un acto litúrgico en el que participaron miembros de la comunidad y sobrevivientes de El Calabozo, quienes también claman por justicia. Joaquín Portillo, sobreviviente de la masacre en 1982, reclama reparación y verdad. Porque eso no podía quedar impune, tiene que haber responsables y los responsables tienen que pagar con lo que hicieron, porque masacrar gente que no debía nada, se puede decir porque andaba gente desarmada, gente que no tenía ni nada que ver con lo que estaba pasando, con lo de la guerra. Pero ellos no, ellos no atinaron, ellos mataban parejos, entonces ha sido como les pasó aquí, ¿verdad? Lo pasó a nosotros, porque yo también fui baleado y quedé ahí como sobreviviente. Los cuerpos de los seis miembros de la familia fueron localizados por un pariente apenas 15 días después de la masacre y este los enterró en la clandestinidad en medio de las tensiones de la guerra, de donde fueron exhumados el noviembre pasado. Según el informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas de 1993, el 7 de agosto de 1982, el batallón Atlacatl comenzó un vasto operativo militar antiguerrillero, con unos 6.000 hombres que terminó con la masacre de 200 civiles en el lugar.